¡Suscríbete al canal! Si eres nueva, dale like, por favor. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Yaneth, gracias por acompañarme. Y bueno, pues resulta ser que te comento que las cactáceas... Estamos en el mes de las cactáceas y te comento que las cactáceas es una cosa muy buena para tu cabello, tu piel y tu cuerpo, ¿ok? Vamos a tocar el tema para el cabello, que es lo que nos interesa más en este canal. Las cactáceas, en este caso la tuna, el choconostle y el nopal, tienen componentes muy parecidos a la sábila. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene antioxidantes, propiedades super hidratantes y sobre todo reconstructoras de células. Son una maravilla. Entonces resulta ser que en septiembre, aquí en el país de México, todas nuestras cactáceas están como que a flor de piel, están muy nutridas, están muy grandes, están muy chonchas. Y entonces es la temporada de hacer agua de tuna, de comer nopales y de comernos salsas con choconostle. ¡Ay, qué cosa tan rica! Bueno, y entonces dije, a ver, vamos a ver, vamos a investigar. ¿Y qué crees? Que es unos componentes muy parecidos a la sábila. Tiene muchísimas funciones. El nopal, su baba, es muy parecido a la sábila. Entonces, ¿por qué es muchísimo más fácil utilizar la baba de la sábila que la baba del nopal? Por la simple y sencilla razón de que cuando tú cortas la penca, la partes a la mitad y le raspas y todos sus cristales los puedes ocupar. En el nopal no. El nopal está cubierto de baba y para tú extraer la baba del nopal, tienes que licuar el nopal y puede ser que te queden algunos grumitos. Bueno, todo eso está explicado ya aquí en el canal. Vas a encontrar una carpeta con cactáceas para el cabello y todo lo que puedes hacer, hasta más cosas puedes hacer. Pero bueno, solo te quise hablar de estos ingredientes. Y la cáscara, la cáscara de las tunas, también puedes agregar cáscara de choconostle, las hierves para una infusión. Ya te hablé sobre las cactáceas, ahora vamos a hablar sobre la infusión que vamos a hacer. Aquí en este canal yo te he dado opciones de hacer infusión de jamaica, infusión de romero, infusión de canela. Y no es más que hervir la planta o la hierba o lo que quieras hervir, eso es la infusión. Obvio no le vamos a poner azúcar porque no lo vamos a tomar. Y así vamos a hacer la infusión de cáscaras. Y vas a ver, vas a soltar como un líquido, un poquito este... Un líquido así como medio babosón, pero no tanto como el nopal. Y eso es lo que te vas a poner en el cabello. ¿Para qué? Puedes refrescar tus rizos con eso y puedes enjuagar tu cabello con eso. No necesitas enjuagarlo después. Después de tu baño, después de tu acondicionador, te pones, te enjuagas y así lo dejas. De verdad que sentí mi cabello súper bonito, súper ligerito, súper hidratado. Muchísimas gracias por acompañarme. De verdad que me encanta compartir todo lo que me ha funcionado. Y es una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa. Déjame un comentario, por favor, de cómo te va con toda esta onda de la cactácea. Y recuerda que vas a encontrar más opciones sobre la cactácea. Este es el mes de la cactácea, el mes mexicano, el mes de involucrarnos. Obviamente no nos vamos a poner pozoles, solamente cosas naturales. Y bueno, pues yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grande, grandemente. Tengo más recetas para ti sobre la cactácea. Quédate al pendiente. Martes y viernes estamos con videos. Y también creo que te voy a dar un pilón por ahí porque encontré otra fórmula muy buena que te va a ayudar. Y después de todo lo que te estoy diciendo, si tú quieres agregarlo en otras cosas, vas a ver que te va a funcionar. Aquí todo se evidencia. Estos son los resultados. Todavía no se me seca el cabello. Pero estos son los resultados. Cuídate mucho. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego.